... En esta ocasión se trata de un proyecto de cacao orgánico producido por comunidades indígenas de Costa Rica denominado Procesamiento de Cacao Orgánico de Grano Húmedo a Grano Seco y su transformación a torta de cacao y chocolatees artesanales. Este es un proyecto de la Asociación de Turismo y Desarrollo Productores Orgánicos de Yorquín, comunidad de Bribri de la Reserva Indígena de Yorquín, Anamá, de Costa Rica que están aquí presentes, en honra con su presente. Invitamos a los representantes de la comunidad, a la María María María, a ser sucesantes aquí, por favor. ¡Gracias! 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 Contar con toda esa energía que tiene la juventud para poder trabajar por objetivos tan nobles como los que están presentes en esta campaña. Muchas gracias, ministro. Mucho gusto. Don Octavio, ahora vamos con usted. Hoy se inicia la campaña, ídolos de corazón, pero falta mucho, hay mucho por hacer. Y pues, ¿qué viene? ¿Qué le podemos contar a la gente que no estuvo acá? Por supuesto, muy importante, como bien decía la señora viceministra, el hecho de que la idea aquí es forjar ídolos, en este caso ídolos de corazón, que son artistas que se hagan famosos, pero que al mismo tiempo sean artistas sensibilizados a estos problemas. Y nosotros pudimos ver, digamos, hoy día, ¿verdad?, cómo, digamos, fue importante esa relación entre ellos, por ejemplo, y las comunidades que están sufriendo los problemas que... Y en ese sentido es muy importante la reacción de ellos, ¿no? Es una reacción de apoyo, es una reacción de solidaridad, y es una reacción, digamos, de entender lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es muy importante. Por supuesto que este es apenas el arranque, o sea, estamos diciéndole a la gente, bueno, vamos a iniciar esto, ya tenemos un equipo de gente, digamos, que nos va a apoyar, que eso es muy importante. Esperamos que en el transcurso del año se vayan sumando más gente, ¿verdad?, alrededor de esto. Como bien también dijo la señora de Naciones Unidas, no necesitamos, digamos, grandes aportes, con pequeños aportes se hace la diferencia. Y eso, digamos, es muy importante. Y por otro lado, bueno, vamos a hacer actividades, vamos a promocionar los spots, en este caso televisivos y radiales que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a hacer conciertos, vamos a hacer este... y vamos también a seguir aprobando proyectos. Por ejemplo, hoy, bueno, ya hemos aprobado el primero de esta serie, digamos, tenemos tres ya en vísperas de aprobación, ¿verdad? Y continuaremos en este trabajo día a día, digamos, que lo importante es, digamos, ir cada vez más creciendo, ¿no? La misma pregunta que le hice la viceministra, usted como ciudadano, como ser humano, como persona, ¿cómo incentivar a los que no conocen la campaña, incluso a gente que no conoce ni siquiera la existencia de la FAO, que le preguntan, bueno, ¿qué es la FAO?, ¿qué es eso, Telefood?, ¿cómo hacer para que todo el mundo se acerque? Bueno, una cosa que es muy importante es el apoyo de ustedes, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos, es importante que ustedes nos ayuden a divulgar estos espos televisivos, estos, digamos, testimonios que se hacen en estos documentales, para que poder acercar, digamos, a la gente en general a una realidad que no es la que ellos viven, diariamente, como bien decía alguien por acá, ¿verdad?, que en nuestras casas, pues, por dicha que tenemos en la refugiadora normalmente llena, ¿verdad?, pero no es el caso de todo mundo, y en ese sentido es importante, digámosle así, que se vea, de que si bien Costa Rica tiene un grado de desarrollo importante, ¿verdad?, es un país de ingresos medios altos, ¿verdad?, también, digamos, sigue habiendo gente con problemas en este país, y en ese sentido, digamos, vamos a tratar de demostrar un poco más ese mundo, a efectos de que la gente pueda, digámosle así, sensibilizarse y aportar. Muchísimas gracias, don Octavio, es muy amable, con mucho gusto. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, continuamos con más, esto es En Otro Prisma, desde la Universidad Latina de Geredia, la campaña Hido del Corazón, la cual fue lanzada el día de hoy, junto a Telefoot y los músicos nacionales. Seguimos. ¡Gracias!